¿Cuán importante es este triunfo para mantener la punta del torneo y pensando en el miércoles frente a Talleres? Sí, ha sido un triunfo importante por la calidad del adversario y por el momento en que estamos. Que estamos en un momento de mucha competición y la seguidilla del partido que va a venir próximamente es un desafío enorme. Y también que gente que no estaba jugando habitualmente se vaya enganchando, vaya encontrando su mejor forma. Y eso le da al equipo más variantes y más posibilidades. Para mí eso es lo más importante, ha sido un resultado que es más abultado de lo que ha sido el juego en sí. Porque el partido ha sido durísimo, Unión es un gran rival, que no había perdido nunca en este campeonato y que lo ha demostrado hoy. Hemos tenido ese empuje hasta el final y hemos podido cerrarlo, pero eran creo el minuto 41 cuando hicimos el tercer gol. Así que bueno, la importancia de cómo hemos competido y por el momento en que estamos es un premio a todo el grupo. Joaquín Dolz, de Sangre Velesana. Mauricio, hoy volvieron a convertir dos jugadores que hace mucho no lo hacían, como Boussat y De La Fuente. ¿Qué tan importante crees que es para ellos y cómo viste al equipo en general? Sí, es importante convertir siempre a la gente ofensiva. Y Hernán, que es un chico que pasa mucho el ataque, que con nosotros tiene libertad para atacar. Siempre es un premio y es como que cierra una actuación, ¿no? Un gol. Lo importante es cómo están compitiendo, cómo estamos trabajando. Y la importancia es cómo lo trabajan dentro del equipo. Para mí eso es lo más determinante, por encima de lo individual. Pablo Sisco, de Mundo Velesano. ¿Qué evaluación desde lo táctico haces del mediocampo, confeccionado con Álvarez y Mulet desde el arranque? ¿Y cómo los vio en el juego defensivo? Bueno, en el juego defensivo todo el equipo, no ellos dos porque nosotros defendemos, atacamos todos juntos. Entonces, la verdad que fue bastante difícil el partido por el estilo del adversario, que sumaba mucha gente en ataque y eran muy directos, ¿no? Creo que tuvieron 8 o 9 corners, nos hicieron sufrir y competir a un nivel muy alto, por eso es bueno para acostumbrarse a jugar con este tipo de rivales, ¿no? Este tipo a nosotros nos viene bien y defensivamente sí que nos exigieron muchísimo. Kevin Ternabacio, del Grito Velesano. A colación de Mulet, ¿qué análisis haces de su partido y si pensás que ganó la titularidad? Bueno, yo creo que ha hecho un buen partido en líneas generales, como el equipo, ¿no? Y ha sido un partido muy disputado. Yo creo que es importante, Agustín es un chico que nosotros contamos con él y creo que, bueno, que tiene que seguir trabajando como todos los jóvenes y que, bueno, ojalá que siga por este camino, ¿no? Ricardo Bucci, de Metegol. ¿Luca Orellano sigue haciendo méritos para ser titular o piensa que le sigue rindiendo más ingresando en el complemento? Bueno, lo importante es que dé rendimiento, ¿no? Después, bueno, hemos ido alternando. El miércoles jugó desde el inicio, ahora entró en la segunda parte, como le han hecho otros compañeros, como ha hecho Lucero, como han hecho Galdámez, Ortega y viceversa, ¿no? Todos tienen posibilidades y eso es muy bueno para el equipo. Última pregunta, Emilio Carranza, de Vélez Gigante. ¿Preocupa el nivel defensivo del equipo, dando que los rivales suelen llegar poco, pero con jugadas de peligro? Bueno, hemos jugado con un rival muy difícil, ¿no? Nos hicieron un gol de pelota parada, tuvieron, sí, con su juego directo en el roce físico, probablemente era un equipo más fuerte que el nuestro. Nos lo hicieron sentir. Sabíamos que la segunda parte iban a bajar un poco y ahí vamos a encontrar nuestros espacios con una gente que tiene velocidad y, bueno, por suerte pudimos cerrarlo, pero sí que nos han hecho, nos han exigido, y como dije antes, es un equipo que no había perdido nunca. Creo que hemos estado por momentos sólidos, por momentos hemos sufrido, porque el rival ha tenido un mérito muy importante, ¿no? Bueno, muchas gracias, Mauricio. Finalizamos la conferencia de prensa. Gracias por ver el vídeo.